El proceso eructivo del volcán Cotopaxi, que inició en octubre del 2022, llegó a su fin. A través de un boletín por parte del Instituto Geofísico, se dio a conocer el 20 de octubre. Conversamos con Julián Tucumbi, coordinador de la Secretaría de Gestión de Riesgos, quien confirma con certeza el levantamiento de la declaratoria de la alerta amarilla, que en los próximos días será oficial. Una vez revisados los parámetros del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, menciona que el periodo eructivo o el periodo en el que se presenta la actividad del volcán Cotopaxi estaba entre octubre del 2022 y el 9 de julio del 2023, donde se hace la última constatación de datos. A partir de aquello ha habido un descenso progresivo de la actividad, tanto superficial como interna, y por esa razón se recomienda o se da por finalizado el proceso eructivo de este periodo. Pero recalca tres escenarios, a corto, mediano y largo plazo, que la ciudadanía debe estar preparada. También digamos que eso sería el primer escenario, que tengamos una actividad inferior a octubre del 2022. El segundo posible escenario, que es menos probable, es que la actividad se retome de nuevo y podamos tener una actividad similar a la de este año o incluso llegando a valores como 2015. Y el tercer escenario, que es el menos probable, el casi que no está a corto y medio plazo, es que tengamos una actividad eructiva más intensa, superando la actividad de 2015. En los próximos días se espera declaraciones oficiales para el levantamiento de la alerta amarilla. Que se está evaluando justamente a nivel nacional, entre hoy y mañana se podrá tener con el documento en el cual se manifiesta que se hace, en este caso dejando nula la declaración de alerta amarilla para regresar a la normalidad. El ascenso a cumbre del coloso Cotopaxi todavía está suspendido hasta nuevas órdenes. Puntualizó que con el fin de la alerta amarilla, esta oficina continuará realizando actividades de acuerdo a sus competencias, pero sobre todo en prevención. También hace un llamado a los gobiernos autónomos. Sí, bueno, aquí la intención es que primero los gobiernos autónomos centralizados municipales puedan darle más interés a las actividades de gestión de riesgos. Hemos conversado con el municipio de La Tacunga, por ejemplo, tienen pensado hacerlo una dirección de gestión de riesgos y ya no solo que sea una jefatura. Con Salcedo también estuvimos reunidos la semana pasada, incluso por compromiso del señor alcalde. Se está ya proponiendo en el orgánico estructural la creación de la jefatura de gestión de riesgos que no existía o que se perdió, perdón, en la anterior administración y que ahora va a retomarse de nuevo. Entonces, primero es establecer qué instancia va a ser la que va a dar el soporte a nivel de las comunidades para seguir avanzando porque una persona no lo puede hacer, solo necesita de un equipo. Las nuevas autoridades nacionales serían quienes tomen la decisión si continúa habilitada esta oficina de la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Cantón La Tacunga que da cobertura a la provincia de Cotopaxi. Bueno, ahí tendríamos que evaluar cuál es la decisión de la siguiente administración, justamente porque la gestión es cada año porque son contratos ocasionales y obviamente se renuevan al inicio de año. Entonces, la decisión va a ser del nuevo gobierno de continuar con la oficina. Nosotros hasta el final estamos dejando los informes de técnicos de por qué la importancia de tener una oficina en Cotopaxi, sabiendo que tenemos al volcán más alto que está activo en el... Cotopaxi